¡Suscríbete al canal! 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 El capturable sí o sí, en este caso, será Snorlax. Y luego, por último, si tenéis un superradar y no lo estáis usando, o sea, estáis utilizándolo para buscar a la chica señuelo del Team Go Rocket, en este caso, os puede sacar como primer Pokémon a Besprout, como segundo Pokémon Raticate o Whippy Mail, y como tercer Pokémon Raticate o Snorlax. El capturable será Besprout, que puede salir Chen, y además ya sabéis que Besproto Oscuro está muy bien, con lo cual, si tenéis un superradar guardado, podéis utilizarlo para encontrar al señuelo, si encontráis a Giovanni, pues no combatís y listo, ¿vale? A ver, yo, como digo, veo muchos cambios, que los nuevos están muy bien, ha habido ciertos cambios, pero es verdad que los han quitado más de una opción Shiny, ¿vale? Pero bueno, ya sabéis que esto va rotando, tocan estos y es lo que hay, así que ya podéis buscar a los reclutas, enfrentaros a ellos sabiendo qué equipos llevan, cuáles son los capturables y cuáles son los Shinies. Por aquí os toco una minifografía con los Pokémon más efectivos para cada equipo según el recluta que te vayas a enfrentar, ¿vale? También tenéis disponible ya un vídeo para enfrentaros a Arlo, Cliff o Sierra, que ya sabéis que os pueden sacar luego a Trapich, Cacnea o Machop con opciones variocolor, así que simplemente desearos mucha suerte, nos vemos en el próximo vídeo aquí en Pranoyas Gamer. Un saludo.